Tanto en la agenda de los políticos como en la agenda de los políticos... Sí, igual esta elección es muy bizarra. No, sí, esta es terrible, sí. Esta es una elección, es la más rara que yo vi. Además de la palabra testimonial, que antes se aplicaba a las posiciones de una... No puedo creer, me salvo completamente de tema, pero yo no puedo creer, me contaban que hace un rato, en un noticiero, discutían el impacto electoral del gran cuñado. Yo no puedo creer que la gente se tome en serio un programa cómico, que piensen que eso va a tener un impacto electoral, es una elección muy rara. O sea que, es hasta lógico que ni hablen de esto, porque no, a veces todavía hablan en serio. Te vuelvo al tema con dos cositas, nada más. Sí, sí, claro. Una, lo que están planteando estos asambleístas que se reunieron con el Partido Liberal de Canadá en este momento, están planteando que Lavarric no tiene licencia social. Me parece que es un concepto interesante, que es ilegítimo porque no tiene licencia social. Porque la sociedad donde va a operar no la es legítima. Exactamente, sí, no consultaron además, no consultaron a la gente que vive en esa zona. Y el otro tema que vos preguntabas es, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, hay lugares del mundo donde está prohibido este tipo de minería, en Turquía, en República Checa, en algunos estados de Estados Unidos, como Montana, en Costa Rica es el único país de América Latina donde está prohibido, y hay siete provincias, además en Argentina, que prohibieron la minería. Después... ¿La minería o la explotación con cianuro a...? Este tipo de minería, minería chino abierta. ¿Este tipo de explotación abierta? Sí, en el caso de La Rioja la prohibió Beder Herrera, fue insólito, porque la prohibió Beder Herrera en su pelea con Maza para que la gente lo vote, y una vez que lo votaron y salió electo gobernador, derogó la ley que prohibía la minería. Es un chiste, pero lo hizo Beder Herrera en La Rioja. Pero incluso hay algunas provincias argentinas que están prohibiendo. ¿Por qué la oposición no la denuncia? Pregunta Claudio Capita. ¿Lo están haciendo? No, la oposición, para ser sincero, votó... O sea, todos los bloques votaron el planteo que yo hice de insistencia con la ley, para ser menos el Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria, rescato que hubo 12 diputados que votaron bien, o sea, correctamente, y 8 que se obtuvieron. Ahora, lo que es cómico es el argumento del veto, y después, con Homero Vivirón y el secretario de Ambiente y demás, cuando tratan de hacer ese foro, ¿te acordás que organizó también Filmus y Picolotti antes de irse y todo lo demás? De ese foro no salió absolutamente nada. Pero, digamos, ¿qué es lo que buscaban, Jorge? Es absurdo. Consenso. ¿Qué mayor consenso puede haber que que una ley se vote por unanimidad? Es decir, yo creo que mayor consenso que la unanimidad no hay. Bueno, buscaban consenso. Ahora, ¿cuál es la posición del radicalismo, de la coalición cívica? No, no, en general todos han estado a favor de la ley de glaciares. ¿Han estado a favor de la ley de glaciares? Sí, sí, en el Parlamento. Sí, 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 en la Cámara de Diputados, sí. Todos los bloques. Acá no hubo ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni... No, no votaron. Todos estuvieron a favor de la ley de glaciares. ¿Estás escribiendo de vuelta? Estoy escribiendo, sí. Es una mala primicia. Fijo una novela sobre Montiagudo. Impresionante, va a haber que sentarse ahí y leerla. Él escribió, yo ya lo dije muchas veces, lo voy a volver a decir. En mi opinión, es el mejor libro que se escribió sobre la dictadura. Recuerdo de la muerte, que si no lo leíste, te lo recomiendo. Gracias, compañero. Diego Genú, periodista estrella de crítica. Dentro de unos años vas a decir, ¿quién es el boludo que está con Genú? Y van a decir, la nata. ¿No te acordás? La nata, ese que le invitaba. ¿Estamos yendo a un corte? Gracias por haber estado acá. Por favor. Gracias. 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 Gracias.